Mariano González, exgobernador de Tlaxcala, Tunde a Marco Mena. Durante el homenaje luctuoso del exgobernador de Tlaxcala, Tulo Hernández, un reconocido político tlaxcalteca, salieron a relucir los reproches entre priistas. Directo y hasta grosero como se le conoce, Mariano González aseguró que él fue quien inventó en cinco años a Marco Mena, pero de quien se siente culpable porque no tenía ninguna capacidad para gobernar. Aún así lo impulsó. Incluso arremetió contra los morenistas y les recordó que hasta el 85% de sus militantes salieron del tricolor y hasta gobernadores le prestó al pan para gobernar. Esto porque aseguró que Mena traicionó al PRI, el último gobernador priista que entregó Tlaxcala a Morena y que hoy funge como director de la Lotería Nacional del Gobierno de AMLO. Y al preguntarle a Marco Mena su opinión respecto a los dichos de Mariano, este simplemente cayó.